Música Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Reinpedro Tu canal de videojuegos Y estamos aquí otra vez Ya hacía un tiempo y ha sido un video Está siendo un poco liado, me lo he dado el jodido En fin, un montón de historias Y me sabe mal, me sabe mal Porque me mola la subida que sea un mínimo Un video a la semana al canal Lo que haré será esta semana Pégame un tute ahí guay Y montanos un cuantos videos para que De una forma de agradeceros a la gente Que me estés apoyando Que por cierto, hemos llegado a los 103 suscriptores No me lo puedo creer Ya 103 personas ahí Siguiendo mi canal Y viendo mis tonterías Y mis historias Y me parece increíble No sé, 100 personas ya, tío Y por eso yo había pensado Una vez al mes Pues la gente nueva que se ha suscrito Pues darle la bienvenida Y agradecerle Que apoye el canal Y que para qué ha pasado Que como está Silvia Ete Se me han acumulado la gente del mes pasado Con la que este mes hay nuevo en el canal Pero bueno, no importa Yo voy a saludar a todos Que esperamos aquí 5 minutillos Porque sé que merecen la pena ¿Vale? Por vuestro apoyo Y le quiero dar las gracias a Planta Planta Dino Pilaña ¿Vale? Acurrito Vitio Collector Limited Si algún Si algún Aguantar no lo leo bien Lo siento chavales Es que no Aquí en un ejemplo pone JH Q189 Hardcore Reviews Pedrito 74 Tito Rico Si, Tito Rico Tito se ve que se ha suscrito De mi canal Y se ha suscrito varias veces Se ve que contiene una cara de molar Y no se decide No, hombre, coña Tito Se ve que me comentó Que tiene un problema Que a veces se le suscribe De mi canal Deciros que a mí también Me ha pasado una vez esto Me ha pasado una vez Con mi colega Gaders Me ha pasado una vez Que he estado un tiempo Que yo no subí ningún vídeo Y tal Y me he dado De su canal Y salgo como Que no os habéis suscrito Me tiene que volver a suscribir ¿Vale? Deciros también Que si os pasa esto Voléis a suscribir Y aparte Al lado hay una campanita ¿Vale? Que si la marcáis Cuando se os sube un vídeo Os pegan el toque Ya sea vía móvil o tal Y... Y nada, Tito Un placer Vuelto tenerte por aquí, tío Bueno, seguimos Darle la gracias también A Marcelo Jiménez A Game Notover ¿Vale? Que tiene un canal Tiene un canal Y deciros que está Que está guay también Que está empezando también ahora él Y es un canal sobre Videojuegos también Donde él se pasa los juegos Con un crédito Es más, a veces con una vida Y comenta ese gameplay No te dice varios trucos Y tal Está muy bien Para echar un vistacillo al canal Que está muy guay ¿Vale? Isidoro Vázquez Jubilado mental Federico Fonseca Rafa Salas Y Salón Alcalde ¿Vale? De aquí agradeceros a todos Por habernos suscribido al canal A más a más de la gente Que ya es sujeta Que no le he dado La gracia de un apoyo ahora ¿Vale? Voy a hablar A todo el mundo Que apoya el canal Y ya está Tiene ganas de decir esto Y ahí queda Gracias a todos ¿Vale? Y bueno Como sabéis Bueno, como sabéis Os lo voy a decir ahora Lo habéis visto Lo habéis visto por el vídeo Podemos estar aquí En la sección de Jugamos A ¿Vale? Que es la sección esta Donde yo aprovecho Para Para emular un sistema ¿No? Un sistema que El lado Nos dará al azar Y lo único que voy a hacer Es colocar los Cuatro sistemas Que vamos a A jugar Bueno, vamos a jugar uno De los cuatro Que se pongan aquí Y a ver cuánto toca esta vez Voy a poner en el número uno A Super Nintendo En el número dos A Nintendo En el número tres A Mega Drive Y en el cuatro Pues Master System ¿Vale? Ya la con el lado Tiraremos Y a ver qué Sistema Nos toca emular ¿Vale? Entonces arriba Le pego aquí dos Meneico ¿Vale? Y lo que haya salido Ha salido El dos Ha salido el dos Vamos a ver Vamos a emular el primer capítulo De Nintendo Nintendo Como sabéis Ya hemos jugado Varios capítulos ¿Vale? Y hemos repetido Unos sistemas Y Nintendo Nintendo 8-bit Aún no había salido Y bueno Pues hoy Los trenamos Entonces Los trenamos Nintendo Con su letra A ¿Vale? Pues nada gente Nos coloca más el rollo Y nos vamos a ir al PC Y vamos a empezar Venga Hasta ahora Bueno Peña Estamos aquí Vamos a emular Nintendo También deciros Que Se me había Se me ha pasado Antes Tío Que hemos empezado En Puska ¿Vale? En Puska Retronomicon Que de aquí Recomiendo El primer capítulo Que ya hemos grabado Que iremos grabando Cuando podamos ¿No? Pero que os recomiendo De aquí Que lo escuchéis ¿Vale? Está hecho Con cariño Y como no Con Raúl Captivo Daniel San De Puro Vicio Tito Rico Y Betacarzi Que es el que Lo graba Herodita ¿Vale? Y es el maestro De ceremonia En el programa Y de aquí Os lo recomiendo Os estamos pasando Un buen ratito Grabándolo Y si vosotros También queréis Pasar un buen ratito Os lo recomiendo ¿Vale? Es el anterior video Que subí ¿Vale? Y ahí lo tenéis Si lo queréis Escuchar y tal Ahí lo tenéis ¿Vale? Y nada Dicho esto Vamos a empezar Con Nintendo Voy a darle a grabar ya Y bueno Vamos a ver Cuál detrás Que nos depara A ver Si hay uno Que da la atención Voy a jugar Mira Voy a jugar A Hay tres partes De Adventure of Lolo ¿Vale? Que La verdad Que siempre Escucho la mía Que dice Son guapos Y tal Y han habido Cosas buenas De ellos Y esto Está en caretes Pero nunca Juega ninguno Vamos a empezar A jugar Vamos a jugar El primero A A ver Como está A ver Como está El Adventure of Lolo Este Bueno Voy a darle A Un castillaco Real 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 ¿Eh? Pues si Ya con sus ventanas Están guapas Lo que se va a dar A ver Lo que se va a dar Esto será ¿O no? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que se trata de ver los más juegos que podamos, ¿no? Los más juegos mejor, ¿no? Ya que hoy que ha salido la letrada, tío. Vamos ahí. Y ha salido el Nintendo. A ver. Akumaju especial. A ver si existe el de Famicom, tío. Como comentaba yo el Kid Drácula. A ver si existe, tío. Me voy a jugarlo, tío. Ah, si es este. El Kid Drácula, tío. El que comentaba que me compré en Game Boy y a Manos, tío. Este juego también tengo una de P.A. Melon Famicom. De 90, chavales. De Konami, tío. Venga. Joder. No lo hay. Ya tenéis al chavalín. Como muera la música, tío. Joder. Mira el pedazo gráfico que tiene para la época de juego este, tío. La música mola un montón, tío. Me merece un montón al de la Game Boy y a Manos, tío. Pues mucho, eh. A medida que es igual, ¿no? Hacer lo mismo también. Si puedes saltar, te puedes enganchar las carreras directamente. No, no. Solo, no. Nada. No, no. No, no. No, no. No, no. Me merece. Vamos a dar la línea. Me merece. la música es que da buen rollito la música y 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 que aún no se acaba el vídeo pues resulta que grabando este vídeo al final al final el vídeo como siempre pasa siempre me pasa algo pues en este no iba a ser menos y me estaba quedando sin batería y aquello que me despedí rollo rápido cuando estaba jugando a los tribuners y yo pensaba que se había grabado y ahora lo estoy montando y resulta que no y digo hostia se me va a mal acabar el vídeo así tan en seco entonces nada aprovecho ahora y meto este corte al final ya para despedir de todos vosotros y ahora las gracias por ver el vídeo y a más a más eh darle las gracias porque el vídeo estaba grabado cuando pasó esto a dani volátil y a dani de puerta sótano vale desde aquí le doy las gracias a los dos porque eh dani volátil hizo un vídeo dedicando a mi canal en ese vídeo dedica mi canal y el de puro vicio vale aquí abajo dejaré el enlace de ese vídeo donde comenta él lo que es youtube youtube para él que está en lo cierto donde los canales grandes pues hacen sobra a los pequeños y no y pasan inadvertidos como mi canal y muchos no y donde también dani de puerto a sótano eh también hace hincapié a este mismo tema donde habla de youtube grandes que se comen a los pequeños no y muchos canales pequeños no se van a conocer y son realmente de con con una buena temática ¿no? o son buenos vídeos ¿no? entonces también dani en su canal pues en ese vídeo que os comento dejo también abierto que todo el mundo hiciera un spam a saco en su en sus comentarios para para dar a conocer nuestro canal ¿no? y nada, aquí agradeceros a los dos porque estos días me han ido llegando nuevos suscriptores eh que vendrán de ambos canales suscriptores vuestros seguro que han pasado por aquí para ver el mío ¿no? y se han suscrito ¿vale? y nada, y aquí pues daros las gracias ¿no? por el apoyo eh que habéis hecho a canales como el mío ¿no? sin ningún ánimo de lucro ¿no? simplemente por por ayudar a a la gente ¿no? y eso está muy bien y nada, no me enrollo más aquí abajo os dejaré como os comento los los dos enlaces de los dos vídeos que que yo os doy las gracias ¿vale? a estos dos danis y nada gente, espero que hayas disfrutado en el capítulo hoy de Nintendo por fin y nos vemos en el siguiente ¿vale? venga, chao, nos vemos esta tercera esta tenis un reto muchas gracias traje Gracias por ver el video.